Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Los nombres de las vacunas contra la COVID-19 han causado algunas confusiones y paparruchas o mentiras. Como la Sputnik, desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia, esta vacuna lleva el nombre del primer satélite espacial enviado por la Unión Soviética en 1957, el Sputnik 1. Pero la vacuna no se llama Sputnik V. La V no corresponde al número 5 romano, sino que hace referencia a la palabra vaccin o vacuna. Así que no caigas en la paparrucha, la forma correcta de pronunciar el nombre de esta vacuna es Sputnik V. Por cierto, esta es la inmunización que está siendo aplicada aquí en la Ciudad de México durante la segunda etapa de vacunación a la población adulta mayor. El objetivo es aplicar 200.000 dosis de la Sputnik V para el próximo viernes 5 de marzo. Seguiremos atentos de la jornada de inmunización con esta y otras vacunas en el país. Mientras tanto, sigue cuidándote, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia y recuerda que hay que usar cubrebocas, especialmente en espacios cerrados y no ventilados como este.